Hola amigos, Assalamualaikum, mi nombre es Mohamed, yo soy de Pakistán y vivo en México Bienvenido a mi canal, el día de hoy quiero contar 5 cosas que no me gusta de México Si no te gusta largo de aquí Esperen Si no te gusta largo de aquí No, 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 espérenme, escúchame, tranquilas Quiero decir que me gusta México, estoy viviendo aquí Yo amo México, me gusta la gente de México, todos están muy bonitos Pero quiero contar 5 cosas que no me gustan Pero también voy a contar 5 cosas que me gustan de México Así es, vamos a empezar 1. Lo primero que me duele mucho sobre este hermoso país es seguridad Cualquier extranjero cuando escuchan primera vez el nombre de México La primera cosa que viene en su mente es cartel, drogas, narcos No es solo por Netflix, todos lo sabemos que es la verdad Hay cientos de crímenes que ocurren cada día en las calles de Ciudad de México Y cuando escuchamos las noticias informes sobre matar, secuestraron, robaron, asesinados Y hay muchos, muchos delitos, crímenes que las noticias están llenas Y esto es un problema muy serio en este país Y tristamente aparece que no hay ninguna ley para ellos Esto nos lleva al siguiente punto Desafortunadamente México siempre tuvo un gobierno muy malo, muy corrupto Esto no trata solo una persona a una partido Es un sistema de gobierno que está corrupto Y esta corrupción lleva desde abajo hasta arriba Cual yo personalmente experimenté varias veces Aquí también quiero agregar un problema en sistema de policías Porque está conectado con seguridad Las policías deberían trabajar para la protección de públicos Pero aquí hay contrarios El público tiene miedo de policías ¿Por qué? Porque mayores de públicos piensan que las policías están corruptos Obviamente no todos Pero sí hay personas buenas y personas malas Pero mayoría de la gente si piensan que son corruptos ¿Cuál es el racen principal de aumento de crímenes día por día? Los mexicanos son muy trabajadores Y me sorprende a muchos cuando lo veo las personas mayores Están trabajando duros En esta edad tienen que descansar En esta edad tienen que no trabajar Pero sí trabajan muy duros Y trabajan vendiendo las cosas en las calles Trabajan cargando las cosas muy muy pesadas en su espalda Y esas personas en esta edad no tienen que trabajar Pero sí son mexicanos y se gustan trabajar El punto es que sí, los mexicanos son muy trabajadores Trabajan muchos, trabajan duros Y trabajan muchas horas Pero tienen unos sueldos, unos celerios mínimos Y es creo que muy muy bajos Y que cuánto están trabajando Y no es con justicias Yo pienso que es un sueldo muy poco Por otro lado, es obvio que en sistemas de gobiernos En oficinas de gobiernos Las personas, los trabajadores Tienen unos sueldos bastante buenos Pero creo que es muy difícil para una persona normal Para encontrar trabajo en oficinas públicas En oficinas de gobiernos Lo veo el sistema en gobiernos Que sí tiene alguna familia Un miembro de familia que está trabajando en oficinas públicas En oficinas de gobiernos Por ejemplo, mi papá, mi mamá Y cuando se jubilan yo como su hijo Como un miembro de familia Yo puedo entrar en este trabajo No importa si tengo esta educación No importa si tengo una carrera Que este trabajo necesitas Solo porque estaba trabajando en mi familia Mi papá, mi mamá Ya jubilaron Y yo puedo entrar Creo que ese es un sistema en gobiernos Si es cierto o no Ustedes pueden dejar en comentarios Que sí es correcto o no Y ustedes pueden corregirme Si me equivoqué A si es cierto Y por eso esto es una justicia Para los jóvenes Que están estudiando Tienen una carrera Pero ellos no pueden encontrar trabajo en gobiernos Por ese sistema México tiene una territoria muy muy grande Y estoy manejando Tengo una experiencia Muchos de manejar En diferentes partes de México Y yo lo veo Que México tiene carreteras Autopistas muy muy feas Las casetas que están cobrando Por cada autopista Pero el servicio que ellos dan Es muy mal Que no están trabajando No están construyendo Autopistas buenas No están haciendo reparaciones Y las carreteras están muy angustias Hay unos tráficos muy muy grandes Los trailers grandes Muchos tráficos También hay problemas de velocidad Que no hay control de velocidad Y los trailers manejan 120 130 150 Por eso hay muchísimos accidentes En las carreteras En autopistas También las calles Las carreteras locales Están en un estado muy muy mal Y necesitan unas reparaciones Pero los gobiernos locales No ponen atenciones Las carreteras No solamente ayudan El flujo de control De tráficos Pero también traen Muchos turismos También ayudan También se ven muy bonitos Sus ciudades Y pueblitos Que si están muy bonitas carreteras Pero eso es Que el gobierno Nunca nunca le pone atención En México Lo vi que en México Hay dos tipos de educación Sistema de educación Uno es educación pública De gobiernos Y otro es privados Lo cual yo pienso Que le pones diferencias Entre las gentes ricos Y las gentes pobres Si tienes mucho dinero Tú puedes poner Tus hijos En una escuela Muy buena Puedes pagar Es una escuela privada Pero si no tienes dinero Tú vas a poner Tus hijos En escuelas públicas Además También hay diferencias Porque en escuelas públicas No tienes un nivel De educación Muy buena La calidad de educación Tan buena Al contrario En escuelas privadas Tienen buenos sistemas Tienen buenos niveles De educación Creo que también Si enseñas inglés Cuáles son las ventajas Que tu hijo Están en una escuela privada También Yo pienso Que en escuelas públicas De gobiernos Las maestras Mayorías De maestras Si viene Un sistema De familias No tiene una carrera De maestría No tiene una carrera De educación Solamente Si su papá O su mamá Estaba una maestra Cuando ellos Se jubilan Su hijo O su hija Si puede entrar A cualquier persona De familia Si puede entrar No importa Si tiene ahí Su carrera De maestría Esto es que Yo pienso Yo lo veo Yo tengo una Objera de 100 Yo estoy viendo En estos años Que tiene este sistema En México Otra vez Que si No estoy correcto Estoy equivocado En estas Informaciones Por favor Por favor Coríjenme En comentarios Y por supuesto Cada persona Quiere que Su hijo Si aprendes Muchos Las cosas buenas También aprendes Inglés También aprendes Computadoras Muchas cosas Que necesitan En este tiempo Esas cosas Que si Quiero que están Falta En escuelas Públicas Hay también Y hay En escuelas Privadas Entonces Cada persona Si quiere Que pagas Mejor que paga Y pone En sus hijos En una escuela Escuela Privada Yo lo sé Son 5 puntos Estoy contando Pero Quiero agregar Uno más Una Buenas Creo que Son las problemas Que yo le cuente Estos son de gobiernos Pero vamos a contar Unos problemas De comunidad Yo sé Los mexicanos Gente muy buena Y le gustan Celebrar Muchos Hacer Muchas Muchas Fiestas Pero imagínate Que tiene Un vecino Que hacen Fiestas Cada día Toda la noche Está bailando Está poniendo Música Muy Muy Duro Muy fuerte Está Gritando Está Tomando Y como vecino Creo que No respetan Que otra persona Otro vecino Si está Dormiendo Otro vecino Tiene hijos Otro vecino Está enfermo No respetan No respetan Porque tengo Esas experiencias Aquí Cada día Hay una fiesta Este lado Este lado Escucha música Este lado Este lado Y creo que No es No es una buena No es No es bueno Porque si Puede hacer Fiestas Fin de semana Una vez Perfecto Si hace Fiesta En algún Salón Perfecto Pero fiesta En su casa Cada día Todas las noches Por favor Dejan dormir A sus vecinos Y respetan Sus vecinos Esto es Problema Que yo Encontré Todos los días Aquí Ahora Vamos a contar Cinco cosas Que me gustan Mucho De México Gente Siempre Siempre Estoy diciendo Que Gente De México Las personas De México Son muy Muy buenas Muy amables Muy educados Creo que Las mexicanas Tienen un Bueno Sentido De humor Si hablan Muy buenas Hablan Siempre Mantienes Una plática Muy divertida Muy chistosa Y me gusta Platicar Con las personas Que siempre Hacen Un chisme Las mexicanas Si le gustan Ayudar Otra persona Porque yo Tengo muchas Muchas experiencias Que cuando llegué A México Siempre le pido Ayudas Para una dirección Para una cosa Que como Puedo decir Y si me ayudaron Mucho Aparte Este es Los mexicanos También Son muy buenas Para invitar A sus casas Para comer Para tomar Un cafecito Un chocolate Por eso dicen Mi casa Es tu casa Es muy famosos Y es cierto Sobre las mexicanas México Tiene miles De lugares Para visitar Este país Es muy Muy hermoso Yo Personalmente Lo veo En muchos lugares Muchas diferentes Ciudades Y me encanta Muy Muy hermoso Y me falta Muchisimos Para ver Este hermoso País Tradiciones Y cultura De México Wow Están muy Muy ricos La verdad Estoy enamorado De las tradiciones Las culturas De México México no solamente Mantiene su cultura Su tradiciones De antiguos Como de Civilization De prehispánicas Pero todavía Pero todavía Tiene muchas Tradiciones De cada estado Tiene diferentes Tradiciones Y eso Me gusta Muchisima Porque cada mes Creo que en años Hay muchísimos Muchísimos Festivos Diferentes Día de muertos Semana santa Semana santa Hay muchas Hacen muchos Diferentes Programas En las calles En las iglesias Y hacen Decoraciones En las calles También En navidad Aparte Este Celebran Otros Días Importantes Día de la independencia Y eso Es que Bastante Bastante Hermoso Hay muchas Festividades Que tienen Muchos Muy coloridos Se ponen Muchos Muchos Diferentes Colores Músicas Todo está Muy hermoso Y me gusta Mucho Gastronomia México No tengo Palabras Está Muy Muy Ricos De verdad Y tiene Muchas Variedades Mucha Diversidad En su Comida Sus Platillos También Lo vi Que cada Estado Tiene Su Propio Platillos Yo Me encanta Me encanta La comida Mexicana Está Muy Rica Y Lo probé Muchas Veces Pero No puedo Disfrutar Mucho La comida Mexicana Porque Tengo Es Personalmente Tengo Limitaciones Porque Alguna Cosa Tengo Que Haram Y Halal Ya saben Ustedes Pero Personalmente Me gustan Muchos Muchas Las Comidas Mexicanas Está Muy Ricos Yo Leí Alguna Historia De México Y Me Encanto Muchos Porque México Tiene Una Historia Muy Hermoso La historia Que Empieza Esta Época De Prehispánicas De Olmecas De Mayas De Aztecas Y Independencias De Revolución De México Todo Está Muy Muy Bonito Y Muchas Las Personas Héroes De México Que Sacrificaron Su Vida Por México Y Cuando Yo Escucho Cuando Yo Leí Estas Historias Me Encanta México Tiene Una Historia Muy Bonita Es Es Son Cosas Que Me Gustan De México Y Algunas Cosas Que No Me Gustan De México Pero México En General Es Un País Muy Muy Hermoso Todo Está Muy Bonito En México Por Eso Estoy Aquí En México Por Eso Dicen Nací En Mi País Pakistán Pero Mi Corazón Nació Aquí En México Espero Que Le Gusta Este Video Si Quieren Decir Algo A Mía Pueden Agregar Algunos Otros Comentarios Déjame Aquí En Comentarios Por Favor No Olvida Dejar Like Y Compartir Este Video Y Si Estás Nuevo En Mi Canal Suscríbete Y Ponle Companita Besen Muchos Nos Vemos Muy Pronto En Otro Vídeo Hasta Luego Adiós Y Alá Peace